Motagua vs Genesis, donde se puede ver este partido correspondiente a la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras. Este partido se jugará el día de mañana 14 de septiembre en el Estadio Carlos Miranda. Y si quieres saber los canales y los horarios para ver este partidazo, pues suscríbete, dale like y quédate hasta el final. Para los que no lo sepan, en la tabla de posiciones, Motagua se encuentra en 4 lugar con 8 puntos, mientras que Genesis se encuentra en décimo lugar con 5 puntos en la tabla de posiciones. Este partido se jugará este 14 de septiembre en el Estadio Carlos Miranda. Este juegazo comenzará en los siguientes horarios. Para México, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador a las 5 y 15 de la tarde. Para Colombia, Perú, Panamá y Miami, Estados Unidos a las 6 y 15 de la tarde. Para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Bolivia a las 7 y 15 de la noche. Y para Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay a las 8 y 15 de la noche. Por si no lo sabes, en el partido anterior, Genesis se enfrentó a Olancho, donde perdió 4 a 0. Por otro lado, Motagua en el partido anterior se enfrentó a Maratón, perdiendo 1 a 0. Ahora, coméntame quién crees que gane entre Genesis y Motagua. Ahora, si tu pregunta es, ¿en qué canal en vivo se puede abrir este partidazo? Pues déjame decirte que el canal que lo vas a transmitir es a través de la señal exclusiva de Deportes TVC. Ahora que ya sabes toda esta información, coméntame. ¿Quién crees que gane este juegazo? Déjame tu respuesta en los comentarios. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo.